90 soncitos estoy debiendo a la señora que me ha guiado Ahora no tengo como pagarle, dice que me va a llevar a la cárcel 90 soncitos estoy debiendo a la señora que me ha guiado Ahora no tengo como pagarle, dice que me va a llevar a la cárcel 50 soncitos ya me pagando, ahora le debo 40 soles Gracias al padrino que me ha prestado, no para pagarle a la señora 90 soncitos estoy debiendo a la señora que me ha guiado Ahora no tengo como pagarle, dice que me va a llevar a la cárcel 50 soncitos ya me pagando, ahora le debo 40 soles Gracias al padrino que me ha prestado, no para pagarle a la señora 50 soncitos ya me pagando, no para pagarle a la señora que me va a llevar a la cárcel Toda mi platita ya me gasté, pobre, sin grato, el griquenito Ahora mi familia que me tira, me va a botar de mi casita einer 4 A 6 0 0 6 0 4 3 studies